Aplausos ¿Qué fue lo que diagnosticaron los médicos cuando usted se hizo revisar? Primero me dijeron que tengo un cáncer de colon, primero me operaron, después me dijeron que tenían que hacer la quimio, después de la quimio hice cuatro secciones, en las cuatro secciones no conseguimos medicamentos y se me complicó y mi doctor me dice que tenemos que hacer un estudio de tomografía computada, y me hicieron todo completo y ahí me sale que estoy sana, solo me dijeron que estaba descalcificada el hígado, e hicimos ecografía otra vez, y ahí me salió todo bien que no estaba, que como no hubiera estado enferma. Muy bien, o sea, acá en esto, usted ya había dicho, le había diagnosticado que tenía cáncer de colon. Sí, cáncer de colon. En este, en este, en este, en este, en este, en este, eso Dios le evitó de que le dieran dos quimio de más, no te mientes porque ya estaba sana, por eso no le permitía el Señor conseguir los remedios, está donde dice claramente, no se visualiza la imagen ni se descrita en taca, o sea, en teografía computada. Creo que realmente Dios hizo una obra tremenda, así que, ¿quién fue el que la sanó? El Señor. El Señor la sanó, así que queremos grabar esto principalmente para aquellos que están enfermos, para aquellos que piensan que, bueno, que no tienen solución, que no se van a sanar, y para Dios dice la Biblia que no hay nada imposible, y lo estamos demostrando, por eso queríamos que la hermana dé testimonio para que podamos compartir con todo aquel que está enfermo, y vamos a hacer una oración por aquel que está enfermo. Así que, junto con la hermana, vamos a orar, para aquel que siente que, bueno, está desahuciado de los médicos, para aquellos que ya en la medicina no pueden hacer nada, para que confíen en este Cristo de poder. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y alabanza por lo que hiciste en nuestra hermana, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú estés obrando en todo aquel que crea. En el nombre de Jesucristo Nazarene, tú que estás viendo este video, ahora en el nombre de Jesús, es sano para la gloria de Dios. Dios, sano, sano, recibe sanidad, porque Jehová es tu sanador, porque por la llaga de Cristo fuiste curado. Creemos, Señor, en esa promesa, por eso declaramos, Padre, que tú eres nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro libertador. Para ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.